Y mire, precisamente ante el peligro que significa una confrontación entre Israel e Irán allá en Medio Oriente, mi compañero Enrique Sánchez está en Israel, está en un lugar muy simbólico para recordar a los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamas. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Aquí ya pasan de las cuatro de la tarde. Te salgo con mucho gusto desde este Israel en el que la sociedad se ha acostumbrado a vivir en medio de la tensión, que significa un conflicto que data no de ahora, digamos desde hace 76 años, que tiene constituido como Estado Israel y quizá mucho antes, pero en la historia moderna por la relación con los otros países de la región y cuyos gobiernos señala patrocinan el terrorismo en su contra, es el caso de Irán, Yemen, Siria, Líbano y la misma autoridad palestina. El 7 de octubre, Paco, marcó un antes y un después en la guerra en Medio Oriente por la inclusión violenta de Hamas, que causó la muerte de al menos 1.400 personas y su posterior respuesta armada dentro de la franja de Gaza, que también hay que decirlo ha provocado el deceso de decenas de miles. Esto, bueno, pues ha elevado el nivel de riesgo en la región. Nos encontramos en la llamada Plaza de los Secuestrados aquí en Tel Aviv, que desde luego antes de ese 7 de octubre no se llamaba así, se encuentra aquí el Museo de Tel Aviv, pero que fue ocupada por los familiares de las víctimas para demandar el regreso de los 240 secuestrados, 100 que ya volvieron, entre ellos la mexicana Ilana Gritzowski, pero falta otro con nacional, Orión Hernández. En total 133, desafortunadamente se piensa que 34 ya habrían muerto. De ese total calculamos unas 10 personas de origen latinoamericano. Aquí, mi querido Paco, hay un reloj que marca el tiempo que ha pasado, fotografías, música, ropa, corazones, muñecos, pinturas, elementos que recuerdan a cada una de estas personas que cumplen hoy 193 días retenidos por Hamas, u otro grupo terrorista como la Yihad o Hezbollah. Este gran comedor que tiene 240 sillas, de ellas 100 en color azul, que ya volvieron las personas, y otras, pues poco más de 100 que faltan por regresar. Platicamos con algunos familiares y si te parece vamos a escuchar, familiares y amigos, y vamos a escuchar lo que nos comentaron al respecto. Yo mandé mensaje a Eitan y no lo recibió. No creía que algo así podría pasar, entonces no preocupé y pensé que cuando todo termina va a prender el teléfono y me llama, y me dice que todo está bien y que vengan a estar con nosotros. La amiga de una de mi hija menor que estaba a la fiesta de música Nova y una semana después nos avisan que fue asesinada. Bueno, ¿qué ocurre ahora en Israel luego del ataque con 300 misiles y drones armados por parte de Irán este sábado y domingo pasado? Sabemos que habrá una respuesta militar. ¿Cuándo? No se tiene claridad, pero sucederá, según ha señalado el propio ministro Benjamín Etanguiajo y las fuerzas de defensa. Es en este contexto, mi querido Paco, que transcurre la vida en el país de casi 9.5 millones de habitantes, en una mayoría residentes en Jerusalén y en Tel Aviv. A lo largo de la semana estaremos recorriendo también los sitios violentados, la frontera con Líbano y Gaza. Además, por supuesto, su capital, donde confluyen al mismo tiempo sociedades de las tres religiones judíos, cristianos y musulmanes. Así que, mi querido Paco, pues les estaremos reportando a lo largo de los distintos espacios informativos de Grupo Imagen, en Imagen Televisión, Imagen Radio y, por supuesto, el diario Excelsior. Paco, un abrazo muy fuerte desde Tel Aviv. Buenas tardes aquí, buenos días allí en la Ciudad de México. Gracias, querido Enrique. Extraordinario reporte. Hasta pronto.